El castigo más tonto Hubo una vez un rey que quedó buen sano siendo niño Y creció rodeado de militares y consejeros Que hicieron de él un rey poderoso y sabio Pero insensible Por eso se cansaba cuando la gente hablaba con pasión Del amor de sus madres Y a tal punto llegó su enfado Que decidió darles todo el poder Y dijo Pues si tan buenas son las madres en todo Que gobiernen ellas A ver como lo hacen La noticia fue recibida con gran alegría Por todo el mundo Pero realmente esa gobernación de las madres resultó un tremendo y estrepitoso fracaso Las cosas iban de mal en peor Iban tan mal Que el rey tuvo que recobrar el mando al poco tiempo Y cuando pidió a sus consejeros que averiguasen que había fallado Estos concluyeron que las madres siempre habían dado más importancia a los problemas de sus propios hijos e hijas Y así llegaban tarde a importantes reuniones cuando sus hijos estaban totalmente enfermos Aplazaban los juicios para acudir a recogerlos al colegio Y mil cosas más Al oírlo el rey se puso tan furioso Que castigó con el destierro a todas las madres del rey Lo que quieras seguir haciendo de madre ¡Que se vaya! Y no se quedó ni una Poco después A pesar de su vuelta al gobierno El reino iba aún peor Preguntó de nuevo a sus consejeros y estos Tras estudiar el asunto Respondieron La falta de madres ha creado un enorme problema de nutrición Que están viendo al reino ¡Aran ellos los que hacían la comida! De acuerdo Contratado ejército de cocinaros Dijo el rey Pero tras contratar miles de cocineros Las cosas no mejoraron Esta vez los sabios encontraron una nueva razón para el desastre La falta de madres ha creado un enorme problema de higiene Que está hundiendo al reino ¡Sí, mamá, señor rey! ¡Eran ellas las que limpiaban! Entonces el rey dijo ¡No hay problema! ¡Contratad un ejército de mayordomos! Dijo el rey muy irritado Pero tras contratar a los mayordomos Las cosas siguieron ¡Igual! Una vez más Los sabios creyeron encontrar la causa La falta de madres ha creado un enorme problema de salud Que está hundiendo al reino ¡Eran ellas las que curaban las pequeñas heridas! Y ahora, señor rey Todos se infectan y se vuelven robes ¡Pues contrataron al ejército de enfermeros! Grito muy furioso el rey Pero los miles de enfermeros contratados No mejoraron nada Y tampoco los economistas, los astres o decoradores Ni siquiera el descubrimiento de grandes minas de oro Que permitieron al rey contratar cuantas personas quiso No encontraba la forma de sustituir totalmente El espacio que ocupaban las madres Hasta que un día, mientras paseaba El rey vio discutir a unos niños Los había visto jugar mil veces como amigos Pero ahora discutían con tanta ira y desprecio Que el rey se acercó para saber qué pasaba Y les dijo ¿Eh, niños? ¿Qué os pasa? Tranquilo, chicos Se supone que los amigos no deben tratarse con desprecio Más bien muestran mucha amistad y aprecio ¿Es que por una sola pelea vas a dejar de apreciarlos? Los niños avergonzados Detuvieron la pelea y se marcharon cabizbajos Mientras se alejaban El rey les oyó susurrar Oye, ¿tú sabes qué es eso de quererse o apreciarse? Dijo uno de ellos Sí, claro Es un invento muy moderno De la gente de hoy en día Respondió el otro Haciéndose el experto Nos lo enseñará Me supongo Que dentro de un par de años El rey lo comprendió todo en un instante Se quedó muy pensativo Allí estaban todos los problemas del reino Nadie estaba enseñando a los niños Lo que era el amor y el cariño Entre ellos y sus seres queridos Y descubrió que ahí estaban todos los problemas del reino Nadie estaba enseñando a los niños La convivencia mutua Y el amor hacia sus semejantes Y el cariño Es por eso también Que él comprendió Que por la falta de ese valor Él vivió Lleno de coraje De ira Y de insensibilidad A las cosas del corazón Había comprendido Que toda su vida Había estado solo Sin la presencia vibratoria Del amor de una madre Entonces el rey Bajó los ojos Y descubrió realmente Lo que tanto estaba pasando En su reino Como lo que estaba pasando En el reino de su corazón Entonces pensó En quien contratar Para esa labor Entonces con mucha más fortaleza Dijo Entonces Sé muy bien la clave Para que mi reino fluya De la mejor manera Introduciré Ese ingrediente tan valioso Como es el amor De las madres Había descubierto Que era eso Lo que hacía falta En su reino Y que esa labor Nadie podía sustituirla Si no La presencia laboriosa Del amor De las madres Arrepentido Por su insensibilidad Y dureza De corazón Que había él Crecido De manera Distorsionada Y equivocada Por sus propias Vivencias Mandó inmediatamente Buscar Y contratar A todas las madres Que había expulsado Prometiéndoles Un precio Muy alto Por su ardua Y bella labor De ser Madres Y en poco tiempo El reino Resolvió Definitiva Sus tantos Y muchos Problemas Entonces Tal era la emoción Del rey Que decidió Retirar De todas las monedas Del reino Su rostro Decidió Entonces Sustituirlos Por la imagen De una madre Con su hijo Para no olvidar El apreciable Y valuable Amor Que realizan Las madres Del mundo Y esta inscripción Decía Ni este Ni ningún Reino Sería Nada Sin el amor De las madres Desde ese Entonces El rey Apreciaba Cada vez Más Las muestras De amor Y cariño Que se repartían Dentro y fuera Del reino Por parte De las muchísimas Madres Con sus hijos Y a la vez El amor Que se repartía Entre todas Las personas Que laboraban Y que administraban El reino Y especialmente Al rey Que disfrutaba Y valoraba Las atenciones Y el aprecio Que todas Las madres Le brindaban Estaban agradecidas Por el trabajo Que este Les había otorgado Desde ese Entonces El rey Ya no estaría Más ausente De una madre Que lo acogiera Si no Estaba rodeado De muchas Madres Que lo acogían Lo apreciaban Y lo valoraban Brindándole Muchas atenciones Y cuidados Y este decía El amor De una madre No se compara Al amor De nadie Es tan puro Tan santo Que solo ellas Lo pueden tener Y brindar A sus hijos E hijas Gracias Muchas gracias Muchas gracias A todas las madres Del mundo Dios les bendiga Eternamente Desde ese entonces El reino Ya no tuvo Ningún problema Fueron todos Muy felices Para siempre Bajo los cuidados De todas las madres Donde caía Todo su amor Conerín colorado Este cuento Se ha acabado